¿Qué pasa, manes? Yo soy elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog pospartido. A ver, que estoy subiendo el vlog pospartido de la semana pasada de domingo, el sábado, que jugamos contra el Alcorcón. Ya lo sé, y esto muy random. Pero, antes de meternos a hablar del Sporting, quiero pues agradeceros a todos los que seguís por aquí, a los que dejáis me gusta, a los nuevos suscriptores, a los que compartís, a los que comentáis, y sobre todo a los que lleváis toda la semana en plan de, oye, elopi, el pospartido, qué, opa, ¿cuándo? ¿Vas a subir, Lu? ¿Qué pasa, tío? ¿No quieres hablar del Levante? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chill, os cuento un poco mi vida. Se jugó el domingo a las 4 de la tarde, yo estaba en una comida, tuve bien Dolomitas que estaba en esa comida, casi se me atraganta todo, entonces, en lugar de escuchar la llamada del alcohol porque ganaba el Sporting, pues escuché la porque dimos auténtica pena y dije, bueno, pues mira, hoy paso del Sporting, hoy no voy a grabar nada, hoy no voy a hacer absolutamente nada porque estaba muy enfadado, y entonces, pues, el domingo me lo tomé el resto del día de chill, de relax, a gusto, con la familia, estaba disfrutón, dije, mira, no me voy a complicar la vida, porque si estos no se la complicaron pa' nada en el prau, pues evidentemente no voy a sacrificar yo medio día que me queda, antes del lunes, volver a currar en estar preocupado de hacer un vídeo hablando de la putísima mierda que vimos, pero eso y otro tema. En mi mente la idea era, bueno, va, ya lo grabo el lunes. Empezó la semana y esta semana fue una semana de mierda. Llevo una semana con un nivel de estrés muy alto entre curro, la boda, el piso. Claro, no penséis que lo pinje solo a hacer vídeos y venga, a recoger dinero. En el curro, a fuego esta semana, más luego, moví desde la boda, que ya se va acercando, más luego, toda la historia del piso, bueno, en fin, que se me acumula y no saqué tiempo. El lunes no me da tiempo, empieza la semana muy fuerte, tengo mucha carga, no pasa nada, ya lo grabamos el martes. A este que vosotros seguís, que tenéis aquí delante, y es tan sumamente lerdo, Larry, como lo queráis llamar, que vuelve a ver el partido. Contento con ver una vez el partido, semejante basura de partido, pues vuelvo a ver el lunes. Y vuelvo a enfadarme, obviamente, enfadarme más, porque ahí ya estaba full focus, ya no estaba en una comida que, bueno, podía distraerme un poco, no. Ya tuve full focus viendo cómo nos cayó uno, nos podían haber caído cinco. Lamentable, ¿eh? O sea, de verdad, el partido fue nefasto. Cuanto más lo veía, más me enfadaba. Esto el martes. Total, que luego, después de ver el partido que iba a grabar, me sale una móvida y dije, bueno, no pasa nada. Hacemos una cosa, como juega el miércoles el Levante, el partido atrasado, lo que hago y he grabado el miércoles, después, cuando ya se centre toda la liga, todos los jornales, todos los equipos iguales, y así hablo de la clasificación. Pues desde el miércoles hasta ayer viernes, un no parar, compañeros. Un saquetiempo, ni ganes, ni energía para hacer el vídeo. La realidad y esa. Y entonces, pues dije, mira, pues saco lo el sábado, antes de ir a ver el partido contra el Alcorcón, el que quiera que lo vea, el que no quiera que no lo vea, y ya el del pospartido del Alcorcón, pues mañana domingo, porque además hoy, entre que jugamos a les nueve, acabaremos a les once, llego a casa, su puta madre, pues no voy a poner más grabar hoy de noche, obviamente. Ya lo grabaré mañana, o si no, lunes. Y es verdad que llevo como una semana o semana y media un poco saturado tema Sporting, pero como que me da pereza, porque tenemos al equipo en la zona alta de la liga, en la zona alta de la clasificación, y todo lo que oigo, todo lo que me llega, todo lo que me abruma, todo lo que me toca a los cojones, lleve cosas externas a lo que pasa en el Proud. Y cuando digo yo, bueno, que pase lo que tenga que pasar por fuera, el Mundial, que si lo del 8M, que si su puta madre, que jueguen, que compitan, que saquen los puntos contra el Levante, que lleva sin ganar, desde que, yo que sé, no, hombre, no, que va, que va, hombre, como va a ser. Lo único así, que dije, joder, esto sí que me mola, lleve las camisetas que sacó Kooligan. Que de hecho, hoy estoy grabando con esta, ¿vale? Esta y el estilo de vestir, está muy guapa, de los Glory Days del Sporting, pero hoy voy a estrenar esta. Hoy para ir al templo, que hay estreno, está tan guapísima, está muy, muy, muy guapa. Y también la sudadera que va a juego, está muy guapo. Escucha, de lo poco salvable esta semana pasada, ¿eh? Que sacó Kooligan colección nueva, ¿eh? A gastar la pasta. Si usáis el código LOPI23, 23% de descuento en su tienda. Nah, en verdad, ye coña, ¿eh? No os calentéis, que no colaboro con Kooligan, ni me paguen, ni nada, pero es que, ya verdad, que hacen cosas guapísimas, joder. Hay que dar valor a estas cosas que te saquen de merchandising. Del partido del Levante, Peña, es que no me apetece ni hablar. Creo que lo resumí bastante bien, tíos. Fuiste a jugar contra un equipo que estaba muerto, que este miércoles no consigue ganar a la Andorra, y te pinta la cara, pero es que no te pinta la cara en el marcador, porque, bueno, tú ves un 1-0, si no viste el partido dices tú, ah, bueno, nah, igual fue un penalti, igual fue un córner, no. Que te pudieron caer 5. Y lo peor, ye, las sensaciones, para mí son las sensaciones, la inferioridad, que acabes jugando contra 10, y escucha, no hay es quien a tirar a puerta. Acabes jugando contra 10, y no hay es quien a llevar el balón al área rival. Mismamente, esta semana, a Morevieta-Leganés, en Leganés con 10. Y garra, y parece que está jugando con 13. ¿Qué hiciste? Metió a la Morevieta atrás, empezó a empujar, a empujar, a empujar, replegaba en 2, salí en 2. ¿Qué pasó? 0-1, ala, 3 puntos para el Leganés. Tú, en cambio, estás jugando contra 10, contra el Levante, y aquello, ye, nah, vamos a sacar a la jugada desde atrás, tocamos atrás, sin prisa, eh. Tirar a puerta ya, que tire otro. Nah, ya os digo, que acabé muy enfadado, wow, muy enfadado, muy enfadado. Que, a ver, el fin de semana ya prometía, con lo del 8M, lo que sacaron en redes sociales, y claro, aquí ya, ye, cogesela con pinces, compañero. Que yo entiendo que tú sales con la idea de hacer un vídeo rompedor, que marque, que la gente se siente identificado y tal, pero, estás saliendo a Internet, y más en concreto, a Twitter. Cualquiera que lleve 3 semanas trabajando en redes sociales, y sepa lo que hay de Twitter, sabes que el impacto de los 10 primeros segundos de ese vídeo, ye, lo que te va a hacer el meme. Y sí, no, es que no sale limpiando la guajina, sí, no, te ha hidratado el campo, te ha limpiado el gacal, para luego pintar, que yo entiéndolo todo. Pero que ye es carne de meme. Pones a una guaja de rodillas, con un cepillo, un cubo, a limpiar la cal, para luego pintar el símbolo de la mujer, etcétera, etcétera. Y la peña quédase con esa copla. Supongo que todos, de una manera o de otra, lo veríais en Marca, en As, en Antena 3, en la Sexta, en la 4, en 100.000 medios de comunicación, joder, que me salió hasta en LinkedIn, y había un ese estalláis de la hostia. Luego, claro, la que me caía a mí, que si era yo el CM del Sporting, que vaya esquizada, que vaya locura. Claro, la peña como metía en por un sonauda la cabeza, dice, nada, quita el OPI de Community Manager, si fue la pinza, dijo, ala, venga, vamos a ver el mundo a arder. Piensa en qué trabajo yo en el Sporting, compañero. Que va, que va, que va. A mí medallas de ajustes que son ninguna. Entonces, bueno, que sí, que al final queda como anécdota, luego recortaron el vídeo, que para mí casi ye peor, porque en el momento en que lo subes, si luego lo recortes, pues ye como que... En fin, si lo subiste ya, tienes que apechugar y déjalo ahí. Y, oye, pues mira, el que lo entienda, pues enhorabuena. El que no lo entienda, pues que lo vea dos veces. Y al que impazca mal, pues oye, que lo valore. Y al que impazca bien, pues que lo retuitee. Qué sé yo, que cada uno piense lo que salga a los cojones. Al final, quisiste hacer un refrito de una campaña del FC Barcelona de hace dos o tres años por el 8M y te salió... Rana. No en cuanto a datos, ¿eh? Porque impactos en redes sociales, ya te digo yo, que pillaron de cojones. Hay una máxima en esto de, bueno, lo importante, ye que hablen de ti. Da igual que sea pa' mal. En el caso de un Larry como yo, pues bueno, al final te la pelates tú. Bueno, a mí qué me importa. Cuando lo que estás haciendo, ye, con una institución como el Sporting de Gijón... Bueno, no lo sé. Yo qué sé. Punto y aparte con ese tema. Y creo que no hay que dar ahí mucha más vuelta. Pudiste hacer otra cosa, pudiste hacerlo de otra manera. Mejor, peor, ye lo que hay. A lo hecho pecho y pa'lante. Esto oye como si sales con 5 atrás y te pintan la cara. Pues lo mismo, yo qué sé. Y después de esta chapa en la que creo que no os dije absolutamente nada, pero igual llega hasta aquí y me puedes poner en comentarios hipertensiones, que ye el nombre de la liga. La liga Hypermotion, a partir de ahora vamos a llamarla la hipertensiones, la hipersensaciones, la palabra que se os ocurra con hiper delante. Lo que me apetecía hablar ye del calendario. Empezando por el día de hoy. Hoy tienes en el Molinón al Alcorcón. De los últimos 5 partidos, uno ganado, dos perdios, dos empatados. Ganar hoy ye obligatorio. No hay otra opción. Que si te hoy necesites sumar 3 puntos. Sea 1-0, sea 2-1, sea 3-2, sea 9-8, me da igual. Tienes que ganar. Pequeño paréntesis y ya pongo la tirita antes que la herida nos arbitra. Ice Rage. Si no me equivoco y si no leí mal. Y dirás tú, el Opin, quien ya Ice Rage. Bueno, Ice Rage, ye, el Wajin, que nos arbitró contra el Zaragoza, fuera casa. El que básicamente con 3 faltes llevábamos 2 amarilles. Y el que por ejemplo no sacó tarjeta cuando casi ya arranquen el tobillo a Hassan. Para que sepáis un pelín como va el nivel arbitral hoy. Pero que lo recibamos todos con una sonora pitada y adjetivos calificativos, como diría mi buen amigo Pichu Cuellar, del tipo simple. Ya sabéis. Cerramos el paréntesis del árbitro y vamos a hablar del calendario. Quiero analizar un poco por encima el calendario del Sporting. Quiero analizar y demostrar que tenemos opciones de todo. Porque sí que es cierto que en el Sportingismo somos muy tremendos. Si ganamos hoy estamos en primera, en Gorille Maximus. Si perdemos hoy, bueno, de lo malo ya nos salvamos. A ver si llegamos a los 50 puntos para no sufrir. O somos el Bayer Leverkusen o somos la última mierda que cagó Pilatos, como bien decía el buen Ude Manolín Preciado. Tenemos el partido hoy contra el Alcorcón. Tercero por la cola. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a confiar en sacar esos 3 puntos. La semana que viene, ¿a dónde vamos? Vamos a Morevieta. Colista ahora mismo en segunda división. En la Liga, hiper emociones. ¿De acuerdo? Hombre, digo yo. Digo yo que no será un partido para que M.A.R. salga como cuando el Cartagena iba colista y clavó 5 atrás. Digo yo. Digo yo porque estamos en la recta final. Estamos en el punch final. Y sí que es cierto que lo mismo que nos vamos a tener que enfrentar a auténticos cocos de la categoría, contra los de abajo, no volver a hacer lo que hicimos en la primera vuelta, que fue una auténtica basura. No rascábamos puntos, dejábamos puntos. Éramos un meme cuando el Sporting estaba bien, que ahora para mí el Sporting no está nada bien. Y abro otro paréntesis, porque si la semana pasada una de las pocas noticias positivas que teníamos era que volvía Yáñez, esta semana vuelven Rivera y Cali. Yo quiero confiar que Rivera vuelva a hacer que el equipo sea estable en el medio del campo. También te digo que igual M.A.R. tendría que empezar a pensar un poco de aquí en poner un 4-3-3 con un doble pivote. Por ejemplo, Rivera, Roque Mesa, por delante Villalba, dejate de tocar los cojones con Villalba en banda, que lo fundes. Entonces, Villalba, creo que está más que demostrado, más que enseñado, más que explicado que cuando funciona y es por dentro, detrás del delantero, en la zona, centro del campo. O sea, no en la puta banda. No quemándolo físicamente en la puta banda, creo. Entonces, no sé, a lo mejor y es el momento de salir con Gaspio en una banda, con Hassan en la otra, con Otero arriba, por detrás de Otero Villalba, o con Mario arriba, o con Yuca arriba, o con el Cali arriba, para que alguien remate los putos centros de cote. Lo que quieras. Pero, por Dios, estúdiamelo de meter a Villalba por dentro, porque si lo tienes en un estado de forma cojonudo, ya he de ser un puto Larry, metelú por la puta banda y quemalú físicamente, y que cuando tenga el balón en los pies, falte el oxígeno porque tuvo que andar corriendo para atrás. Céntrate un poco. Pero bueno, cierro paréntesis. Ya veis cómo va, ¿eh? Que ya os dije que estoy con el estrés por las nubes, que yo ahora no estoy para grabar ni para hacer nada, que estoy esquizo. Vale, vamos a Morevieta. Venga, vamos a pensar, ¿eh? En que sea posible ganar el partido. Quisite, contra el colista, no me vuelvo muy loco. Siguiente jornada, otra vez en el templo, Racing de Santander. Uno de los mejores partidos que yo recuerdo esta temporada fue el partido de ida contra el Racing en Santander. Y perdimos. Y salí del campo diciendo, me cago en la puta. Jugando como jugamos contra el Racing hoy, no creo que perdamos tres partidos. Porque fue un partido a tumba abierta. Tuviste ocasiones tú, tuvieron ocasiones ellos, y al final, bueno, pues por una diferencia de un gol, que pudo caer para cualquier lado, llevaron todos los tres puntos. Oye, chapo, ya la misma diferencia que tuviste esta semana contra el Levante. Un gol, la sensación ya que allí pudiste ganar y aquí te pudieron caer cinco. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bien el Racing de Santander a Gijón. Al templo, al Molinón. Que sí que es cierto que, si no me equivoco, el único equipo que nos ganó aquí fue el otro Racing, el de Ferrol. Bueno, vamos a ver qué pasa. Igual soy un engorilau pidiendo ganar en casa al Racing de Santander. Igual. Que también os digo, en clasificación tan ahora mismo, hablando de la jornada en la que estamos ahora, que llega 31, pegaos al nuestro culo. Empataos a puntos, literal. Por el gol, la verás, una diferencia ahí, 46 puntos los dos. Ellos juegan hoy contra el Oviedo y nosotros hoy contra el Alcorcón. A ver cómo va la movida. Volvemos a salir fuera. Mirandés, Sporting de Gijón. Mirandés, ahora mismo décimo sextu. Seis puntos por encima del descenso. Qué sé yo, igual ya algo impensable ganar al Mirandés en Miranda de Ebro. Igual ya algo imposible, no lo sé. Ahí lo dejo. Volvemos al templo. Y llega el Cartagena. Ese Cartagena al que tú resucitaste cuando iban colistas, llevaban sin ganar a nadie en su estadio desde la temporada pasada, que al último que habían ganado era a ti, al Sporting, pues llegaste allí a Cartagena, te ganaron otra vez y ahora salieron del descenso tan a gusto con 35 puntos. Bueno, vienen al templo. ¿Cuál M.A.R. ve bien salir con siete atrás en casa? Vamos a ver. Y la siguiente jornada sí que es cierto que ya llega un hueso de cojones. Vas fuera contra el Elche. Y el Elche ahora mismo va segundo y jugando muy bien a fútbol. Diría, y a lo mejor me columpio, no sé qué pensáis vosotros, que el Elche ahora mismo y el equipo que mejor juega a fútbol de la categoría. Ahora mismo, los pocos partidos que vi. Oye, me parece que jueguen de puta madre ahora mismo a fútbol ese equipo. Ahí ya no te digo nada. Vas allá y a ver qué pasa. Que puedes perder, que puedes ganar, que puedes empatar. Si tú faes lo que tienes que hacer en los próximos partidos en casa, que y al Corcón, Racing y Cartagena, si tú ahí ganes esos tres partidos, vas contra la Morevieta, que deberías de ganarlo, y contra el Mirandés, es que tampoco voy a pedir mucho, voy a decir que no pierdes, ¿vale? Enganchar una racha de victorias, combines con lo mejor un empate, pero en casa, hacete fuerte, pues permitite contra el Elche, oye, pinchaste porque jugaron mejor que tú. Bueno, pues pinchaste. Está al segundo y bueno, ya lo que hay. Y digo esto porque luego, la semana siguiente, viene al templo el Villarreal B, otro equipo que ahora mismo está en descenso. ¿Pierdes contra el Elche fuera? Bueno, pues perdiste. Vas al templo, majo. Puedes hacer esa derrota mucho menos dolorosa si ganes al Villarreal B inmediatamente después. Y a ver cómo va la pomada. Porque justo tras el Villarreal B, amigo, tienes que ir a el campo del Español. Y eso de ahí es recta final. Justo el fin de semana del mi cumpleaños, del 5 de mayo, ¡boom! Entramos en el mes de la muerte y de la destrucción. Vas contra el Español, a ver qué pasa. Puede ser que pinches, pero es que luego, bien al templo, el Andorra. Ahora mismo, segundo por la cola. Lo mismo que te pasa con el Elche. Oye, ¿pierdes fuera? Pues remedialo en casa contra el Villarreal B. Vas al campo del Español. ¿Pierdes contra el Español? Bueno, bien el Andorra a casa. Pues ahí mete y otro más tres. Y esto, más clave aún porque luego vas a Butarque. Leganés, actual líder de la categoría. Segunda semana de mayo. Y el antepenúltimo partido de la temporada. Aquí puede haber mucho pescado vendido en la zona de playoff, en la zona de ascenso, o igual no. Igual está como ahora que del primero al décimo hay seis puntos, por decirte algo así, ¿no? Poco margen de maniobra vas a tener aquí. Habrá que ver cómo está todo situado, pero por lo menos no perder. Yo creo que igual ya hay una buena acción. Y luego llega al templo el Eibar. Ahora mismo está cuarto. Un auténtico coco de la categoría. Último partido en casa. Puede ser que te estés jugando el ascenso directo. Puede ser que te estés jugando entrar en playoff. Puede ser que te estés jugando tercero, cuarto, quinto, sexto de playoff. A ver dónde enganches. Pueden ser muchas cosas. Y ya, para cerrar la temporada, último partido, vas fuera contra el Eldense. Un Eldense que ahora mismo está en mitad de tabla de Putuchil, 42 puntos. A lo mejor hay un partido que ya no hay trascendente. A lo mejor hay un partido que he visto como tal la liga. Yo creo que va a ser trascendente 100%. Tengo Mew que lleguen a la última jornada. Tres, cuatro equipos todavía con opciones de ascenso directo. Otros cuatro o cinco que puedan entrar o salir del playoff. De verdad que veo una liga hipermotivaciones muy, muy ajusta esta temporada. ¿Vosotros qué, compañeros? ¿Cómo lo veis? Vaya chape que os acabo de pegar, actualizando todo el calendario y lo que nos queda por delante. Sinceramente creo que tenemos medio mes de marzo y un mes de abril para consolidar fuerte, para tanquear, para farmear muchos puntos porque luego nos va a llegar un mes de mayo que telita. O sea que ahora mismo básicamente y siendo un pelín pesimista creo que el Sporting se juega a la liga este mes y medio que tenemos por delante desde hoy contra el Alcorcón. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar con una dinámica buena ahora empiezas a hacer pum, pum rompes la racha de mierda que lleves porque creo que llevamos de los últimos 14 partidos que ganamos cuatro. Puede ser algo así. O sea, corregidme vosotros en comentarios. En serio. O sea, creo que hay una barbaridad de ese tipo. 14, que ganamos cuatro. A lo mejor ganamos cinco pero escúchame, una auténtica locura. Números no sé si de descenso pero cerca. Entonces sinceramente creo que en función de lo que hagamos durante este mes y medio un adelante va a indicarnos cómo llegamos a mayo. Con el nivel de engorile, con el nivel de motivación del equipo, de la afición. También es cierto que hay que ver cómo evoluciona la clasificación porque joder, es que ahora está todo súper igualado. Y luego ya en mayo romper la baraja, tirarles cartes encima de la mesa y decir con todo o hasta aquí. Y ya lo que hay. Sí que es cierto que hay que ir partido a partido pero quería daros una visión un poco más amplia que lo que ya el pospartido de Levante que poco os puedo decir que más que fue una puta mierda. O sea, es que no me apetece hablar de ese partido otra vez. Joder, que me embajono. Quiero ir en Gorillao hoy al templo porque de hecho hoy hay convocado recibimiento al equipo y hay que estar ahí. Yo para allá que voy. Yo como me visto y me piro. A pegar Berries allí. Par de vacinos o tres antes y venga. Sería muy, muy, muy triste dejar escapar esta temporada. Y dígolo con los pies en el suelo que todo el mundo firmaba. Si a ti, a mí y a cualquiera y dicen en junio al acabar la temporada pasada mira, vais a atar un 16 de marzo como estamos ahora. ¿Firmes o no firmes? Obviamente firmábamos todo porque yo este año ya decía, joder, una permanencia tranquila, por favor, que no nos jodan. Hay que saber de dónde venimos pero claro, cuando te encuentres en una posición como la que te encuentres ahora mismo que menos que pelear, compañero. Que menos que intentarlo por todos los medios. Escúchame, que yo no te pido jogo bonito, que te pido ganar. Yo pido que el equipo sea valiente, que el equipo vaya por los partidos, que el equipo no se meta atrás, que el equipo no parezca que tengamos y mieu a cualquiera y que vuelva a ser ese Sporting que ya vimos esta temporada. Porque es que ya lo vimos esta temporada. Que no me lo estoy inventando, que yo vuelvo a repetiros mismamente el partido contra el Racing de Santander y el mismo equipo que esta temporada el mismo entrenador, mismos jugadores. Mira a ver, mira a ver que te llevó a tener aquella dinámica y a tener aquel equipo funcionando y aplícalo. Que sí, que los entrenadores también te analicen, que los entrenadores de los otros equipos van viendo cómo juegues, que perfecto, pero escucha, te digo yo que podrás dar una vueltina, ¿no? Si lo que te sirvió gran parte del año era el 4-4-2 y ahora estás viendo que te comen en el medio del campo, digo yo, sin ser entrenador, que a lo mejor lo que tienes que hacer es 4-3-3 en vez de meter un 5-4-1. Digo yo, ¿eh? Que yo que sabré. Vaya chapísima de vídeo. Dudo que haya llegado alguien hasta este punto. Pero bueno, si llegaste hasta aquí, déjamela tu opinión, tírate un me gusta que a mí me ayuden mucho para ver ahí que seguís con el hype, con los ganes de los vlogs. Pido perdón, ¿vale? Por no haberos subido antes el vídeo, pero ya os digo que esta semana para mí no fue especialmente fácil. Fue una semana un poco de carga y de estar un poco hasta los cojones de todo. El Sporting obviamente no me ayudó mucho en cuanto a motivarme, digámoslo de esta manera. Pero hoy ahí es sábado, tenemos que ir al templo y hay que volver a resetear aquí arriba y con este para adelante. Así que nada, que tengáis buen finde, a ver si nos vemos hoy por el templo y push Sporting siempre, eso siempre. Venga, un abrazo. Chao.